Hola, bienvenido un día más a mi canal. En este video quiero resaltar la importancia que tiene la realización de las actividades independientes. En el caso del estudio del idioma, las actividades independientes son la forma en la cual el profesor, la persona que te está evaluando, realmente se le da cuenta si estás asimilando o no el contenido. Pero más allá de eso, el estudio independiente es la manera de afianzar el consumimiento. Es la forma en la que el profesor de idioma o tal vez el profesor de cualquier otra materia puede ver realmente si estás progresando, si estás avanzando. Y muchas veces en la tarea, en la actividad independiente, se ponen aquellos contenidos, aquellas situaciones que no fueron posibles en analizar en clase. Se dan muchas veces actividades como analizar vocabulario, situaciones gramaticales. Entonces, tiene una importancia muy, muy grande el tema de la realización de las actividades independientes en el estudio del idioma. Por tanto, si eres un estudiante que es algo perezoso para realizar las actividades independientes, le damos capítulos para que desde ahora aproveches la oportunidad en un momento determinado de la actividad independiente y verlo como parte del estudio del estudio. Es tan importante como las clases que recibes con el profesor y es también una manera de estar organizado y de mantenerte organizada con el contenido que recibes cotidianamente. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Un video bastante corto, pero espero que te sea útil. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.